Primera fecha Torneo Nacional Estadio Joaquín Muñoz García de Santa Cruz Deporte de Santa Cruz se enfrentaba al elenco de Trasandino de los Andes el cuadro santacruzano, frente ya uno saludando a la barra, victorias, a los traumados en fin, ahí estaba el cuadro Deporte de Santa Cruz con la animación titular para aquella tarde de sábado lo propio el conjunto de Trasandino en esa tarde calurosa en el Joaquín Muñoz García para este Deporte de Santa Cruz que venía obviamente saliendo del otro torneo Gerardo Reynoso técnico del cuadro Trasandino, Gustavo Huerta técnico de Deporte de Santa Cruz el partido comienza en este primer tiempo el arranque del partido para el cuadro de Trasandino de los Andes ahí estaba jugada peligrosa en este momento, tiro libre de esquina la pelota pasa entre atacantes y defensores y aparece Fabián Cerda experimentado portero del cuadro de Trasandino para quedarse con la esférica en los primeros segundos del partido, aquí está Santa Cruz equipo que se mueve, que siempre va hacia adelante gran jugada Marcelo Allende para Gaete ingresa al área Gaete, le pega abajo, la pelota pegó en el vertical y se va adentro Juan Carlos Gaete a los tres minutos de juego de recién comenzado la prega anota el primer segundo, gran jugada, ahí está el ingenio Marcelo Allende para Gaete que ingresa al área, le pega a la izquierda del portero, Cerda que se queda esperada al primer palo Cerda al remate, pero Gaete se la pone con una alianza para anotar el 1 a 0 en este primer momento ahí gran entrada del brasileño, lo derriban, el juez muy cerca, prácticamente el penal ya para el cuadro de deporte Santa Cruz en seis minutos de juego, Juan estaba Lara para el gol del cuadro de deporte Santa Cruz obviamente Francisco Lara, el goleador del conjunto santacruzano mediante lanzamiento penal, le pega al medio ahora Lara y arriba los brazos de los hinchas del cuadro de deporte Santa Cruz porque tempranamente ganaba por dos goles a cero mientras todavía la gente llegaba al estadio para sentarse el cuadro Santa Cruz afirmaba su resultado el conjunto de Trasandinos en alguna jugada por allá, Jerco Tapia que quiere sorprender al portero López y finalmente ahí estaba el remate afuera insiste el conjunto de Trasandinos, ahora es el Franco que nuevamente López Cristóbal se queda con la esférica portero que nuevamente estuvo de titular ahora ahí está Franco Montero que también intentaba llegar sobre el área del conjunto de Santa Cruz un Trasandino que buscó por todos lados, finalmente no pudo ahí está un gran remate, la pelota se va al tiro de esquina ahí está, la gran jugada también de Juan Gaete ahora que se va por el sector izquierdo Gran Carrerón quiere centralizar aquella pelota viene hacia el medio insiste el conjunto de Santa Cruz Lara que llega, que le pega de primera minuto 23 de este primer tiempo Santa Cruz goleaba al cuadro de Trasandinos por 3 goles a 0 ahí está Sebastián Julio que se la pone también a Lara, le pega de sobrepique la pelota se va al fondo de la red no pudo llegar el portero Cerda finalmente es Lara que en la nota su segundo gol consecutivo ahí estaba nuevamente López se queda con la esférica contracolpea el cuadro de deporte de Santa Cruz Sebastián Julio que arranca le mete un balonazo para Gaete que quiere ingresar a Lara se busca, se abre el camino Gaete y ahí está nuevamente Sebastián Julio casi casi anota la cuarta cifra para el conjunto de deporte de Santa Cruz que se generó posibilidades que podría haber ganado un poco más holgado ahí está Marcelo Allende que también intenta ingresar a Lara y un gran remate la gran respuesta del portero Cerda que le envía al tiro de esquina insiste, Santa Cruz ahora con Tomás Jones que dispara, que prueba hacia la portería el balón se va afuera nuevamente Santa Cruz en un primer tiempo fue el dominador, el claro fue un equipo diferente Tomás Jones nuevamente que insiste el cuadro de Trasandino prácticamente con un 3 a 0 en contra no se podía componer termina el primer tiempo Santa Cruz 3 Trasandino 0 a los descansos se fueron ambos equipos en este partido Santa Cruz segundo tiempo estaba ahí quería aumentar siempre fue el claro dominador Santa Cruz nunca dejó espacio ahí está Opaso pelota sobre el sector derecho Sebastián Julio me parece que el que cae insiste el conjunto de Santa Cruz ahora que arranca del sector izquierdo balonazo tremendo se viene a la carga el cuadro santacruzano a través de Gaete dispara hacia el medio ahí estaba nuevamente el peligro para el conjunto de deportes Trasandino de los Andes insiste desde el fondo un equipo que está ahogado del conjunto de Trasandino Juan Carlos Zambrano que se viene por ese sector se lleva la marca floja la marca de un hombre del cuadro Deporte Santa Cruz y aparece Carlos Rodríguez en el sector derecho para poder pegarle sobre el travesaño insistía el cuadro de Trasandino ahora es Franco Montero el que se la lleva viene el centro rasante y aparece Juan Carlos Zambrano me parece que el portero se quedó un tanto también que el disparo no reaccionó a tiempo López estaba muy pegado al primer palo y ahí estaba el gol del cuadro de Trasandino es el descuento el 3 a 1 para el conjunto visitante que se entusiasma el cuadro de Santa Cruz que buscaba y Fidel Córdoba en un tiro de esquina pone el 4 a 1 a los 54 minutos del segundo tiempo y ahí estaba Fidel Córdoba de cabeza pone al cuadro de Trasandino y anota su segundo gol personal el defensa central el gran refuerzo para el cuadro de Puerto de Santa Cruz ahí a celebrarlo junto a la familia Fidel Córdoba obviamente para este golazo de cabeza del jugador del conjunto de Santa Cruz ahí está Juan Garete que fue el gran dolor de cabeza para la defensa de Trasandino y si este llega le pegó la pelota en el travesaño era una nueva oportunidad el 5 a 1 para el conjunto de Santa Cruz pero finalmente no fue aquello insiste el conjunto santacusano ahí estaba Carrerones defordada por todos lados el conjunto de Santa Cruz en tanto Trasandino también no quería quedarse atrás ahí está Javier Cabeza casi casi el autogol para el conjunto de Trasandino ahí una nueva llegada al conjunto de Trasandino y el error me parece de López que sale fuera del área no salió claramente fuera del área López y ahí estaba el tiro libre de Cerda pegó en la defensa finalmente saca a la gente del cuadro de Deportes Santa Cruz Trascartón se viene aquella jugada insiste el conjunto de Trasandino un hombre por el sector derecho va a levantar el centro se lleva la barca floja de ese sector de los hombres el conjunto de Santa Cruz dos hombres para marcar ahí llegaba López para evitar el peligro en el conjunto de Deportes de Santa Cruz insistía el conjunto santacusano Tomás Jones ahora la pelota para Sebastián Julio nuevamente insiste ahí le pegó débil Sebastián Julio y las manos de Cerda segurísima para quedarse con la fériga insistía caía ya la tarde en el estadio Joaquín Muñoz García y el cuadro de Trasandino no se conformaba con la goleada arriba va el portero a medias queda también nuevamente la salida a medias nomás del portero provoca un nuevo descuento de Carlos Rodríguez y ahí está débil la estirada del portero que calcula mal se enreda con el defensa finalmente no se hablaron y el descuento 4 a 2 para el conjunto de Trasandino ahí está ahora Fidel Córdoba que se va arriba en busca de poder concretar otro gol Tomás Jones también otro de los hombres importantes en el conjunto de Deportes de Santa Cruz remate abajo de Francisco Lara el portero Cerda que se queda con la esférica ahí está el conjunto de Santa Cruz siempre dominador por todos los sectores Juan Gaete ya lo vemos ya un gran jugador un gran carrerón el centro hacia atrás y aparece Tomás Jones finalmente se lo pierde era más fácil echarlo adentro que afuera y finalmente se lo pierde el conjunto de Deportes de Santa Cruz que insistía que buscaba obviamente el error ahí está nuevamente está uno que aparece Esteban Giorgetti minuto 83 del partido a 7 del final anota con un golazo el hombre que fue goleador del fútbol de la segunda profesional la temporada pasaba vistiendo a Melipi ahí aguanta la marca y le pega de primera para batir al portero Fabián Cerda y colocar un resultado importante para el conjunto de Santa Cruz el 5 a Osa este instante pero quedaba más todavía el cuadro de Trasandino no quería irse con tantos goles en contra quería descontar ahí está insistía el cuadro santacruzano atrás una falla finalmente me parece que va más a la pelota el hombre del conjunto de Santa Cruz pero ahí comete falta dice el juez le pega un hombre de Trasandino y el penal Juan Carlos Zambrano minutos 90 coloca el 5 a 3 para el conjunto de Santa Cruz al otro lado va el portero López finalmente el partido ya se va a terminar con uno en triunfo el conjunto de Santa Cruz queda una última oportunidad Gaete que ingresa al área ahí estaba la sexta cifra le va entregando y aparece Iván Herrera quien había ingresado los últimos minutos finalmente la pelota se va fuera del terreno del juego insistía el conjunto de Santa Cruz nuevamente Juan Gaete que se lleva toda la defensa ahí está Gran Carrerón ingresa al área y prefiere jugarla para Tomás Jones era mejor que Gaete disparara al arco que el pase para Tomás Jones que desperdicia aquella oportunidad el partido se iba terminaba en el Joaquín Muñoz García con el resultado 5 para Santa Cruz 3 para el elenco de Trasandino yo creo que más lo complicamos nosotros un partido que se resolvió temprano creo yo en cuanto a los goles que hicimos se marcaba una neta superioridad dentro del campo que se dio en todo el partido pero lamentablemente cometimos errores que permitieron que Trasandino fuera descontando y por ahí nos pusiéramos un poco nerviosos pero en general yo creo que fuimos bastante superiores en todo lo que el partido nos presentó los jugadores cada día están madurando y al madurar ellos vemos que el equipo se va aceitando cada vez juega mejor la evolución es notoria si yo creo que hemos hecho buenos partidos yo creo que un factor importantísimo los puntos digo como base tenerlos los que jugamos de local y creo que en ese sentido cada vez nos vamos afianzando más en cuanto a tener un buen rendimiento y triunfo de local y este campeonato que igual queda mucho todavía pero queremos lo más luego posible estar cerca de de los punteros así que en ese sentido el rendimiento de un plantel como el nuestro donde hay una disputa interna fuerte en el sentido positivo de de luchar por un puesto la banca que teníamos la banca que teníamos hoy día era digamos muy competitiva así que en ese sentido estamos bien creemos que vamos por buen camino siempre hablamos de formar el equipo para el próximo partido hoy día Giorgetti debutó con un gol salió lesionado Igor que esperamos no sea de gravedad el próximo partido tiene que armar nuevamente la oncena y volvió Pichón Guerrera si bueno él ya empezó a entrenar la semana con nosotros obviamente que después de un mes estar afuera está un poco falto de fútbol pero poco a poco se tiene que ir metiendo y como dije en antes la competencia interna es fuerte está Cáceres también volviendo así que los necesitamos a todos para la campaña que estamos haciendo así que en ese sentido reitero el optimismo que reina dentro del plantel tenemos fortaleza y queremos ser lo más competitivo posible en función de lo que nos da el campeonato así que espero que sigan los triunfos Fidel felicitaciones por el triunfo y por el gol de hoy día muchas gracias por las felicitaciones pero más que nada son al grupo que en general nos merecemos todos oye volaste hoy día en el cabezazo si se venía calentito Pancho me lo decía que estaba calentito y hoy gracias a Dios se dio así que a disfrutarlo se lo dedicaste a tu hijo siempre todo partido aunque no el gol todo es para ellos se estuvo complicando un poquito el partido pero en líneas generales dominó si dominamos en líneas generales del primer minuto se vio reflejado en el marcador pero pero el árbitro pienso que no fue tan parcial para los dos equipos así que nos fue metiendo un poco más atrás empezó a ayudar al equipo que estaba en desventaja lo normal de todos los árbitros en Chile que empiezan a llorar al que va en desventaja pero pero bueno lo bueno es que lo sacamos adelante lo pudimos ir con los tres puntos y lo importante hoy día un partido jugaste espectacular jugaste muy bien te felicitamos y bueno el triunfo reconforta muchas gracias fue un partido duro al principio gracias a Dios nos salieron los goles rápido 3-0 el primer tiempo después empezó el segundo tiempo y salieron con todo supimos aguantarlo hasta el 3-1 y después como que nos bajamos un poco pero el cuarto gol nos tiró nuevamente para arriba jugamos bien como equipo supimos tocar y llegar de buena forma al arco o sea se está haciendo lo que se planifica en la semana lo que quiere el profe sí lo que se planifica lo que hacemos día a día de luna a viernes está dando fruto ¿te acomoda el esquema de juego jugar al toque de primera porque te vemos que tú recibes pelota te das vuelta y tocas sí hay que ser simple igual los otros equipos son jugadores mayores y con tanto que hablan pero uno es simple y sería claro la simplicidad es lo tuyo la simpleza sí dos toques exacto oye y en lo personal ¿cómo te estás sintiendo? bien feliz por lo que estoy haciendo pero hay que seguir con todo nomás que vamos Santa Cruz aquí vamos a ver